¿Qué es el criterio de noticias? Esos criterios de noticias se elaboran un poco en base a un marco normativo que te regula, el marco del medio en el que vos trabajabas y por supuesto ciertas normas de lo que hace el periodismo. Claro. El buen hacer, las buenas prácticas del periodismo. En el caso de Radio Nacional Córdoba es una radio que está regulada por la ley de medios, la ley 26.522, que tiene un capítulo específicamente dedicado a la radio pública, a radio y televisión del Estado argentino. Y ahí se establecen algunas líneas de lo que debe ser el interés informativo de este medio público. Entonces, nuestro primer marco de trabajo para seleccionar una noticia es la ley, la ley de medios. La ley de medios nos obliga a difundir la cultura popular, a difundir noticias que involucran a la Nación, al Estado Nacional, a los estados, en los niveles del Estado donde estamos, y a noticias de interés públicos, digamos, a defender la cultura popular, defender los derechos humanos, o cubrir noticias que involucren la violación a los derechos humanos. Bueno, todo eso está regulado por la ley de medios. Entonces, eso es parte, gran parte de nuestros criterios tienen que ver con eso, están legislados. Por otro lado, bueno, hay un quehacer periodístico en la radio pública, a nivel nacional e histórico, de que Radio Nacional Córdoba, por ejemplo, cubre todo lo que son cuestiones en particular de juicios de violación de los derechos humanos cometidos en la última dictadura cívico-militar. Ese es un tema para nosotros de importancia. Todo lo que son conquistas de derechos de los sectores vulnerables o de los trabajadores también son noticias para nosotros. Informaciones que involucran ese tipo de cuestiones son noticias. Esos son algunos de nuestros criterios de noticiabilidad. Un poco los discutimos acá. Nosotros elaboramos una especie de manual, digamos, de criterios de noticiabilidad, y eso lo hemos discutido con nuestros trabajadores, digamos, y eso es lo que compartimos entre todos. Sí, somos pocos. Somos pocos y tenemos mucho trabajo. Entonces, desearíamos hacer más investigación periodística, pero todo lo que hacemos tiene una cuota de investigación. Todo lo que hacemos está destinado a cumplir lo que prevé la ley de medios. La ley de medios plantea de que tiene que haber, tenemos que construir otra comunicación. Y la construcción de esa otra comunicación está ordenada a través de los medios públicos y está promocionada a través de los medios sociales de comunicación. Y, por supuesto, se busca el fomento de esto a los medios privados. Bueno, nosotros creemos que es una obligación nuestra construir otra comunicación, construir otra agenda pública, a ver, difundir cuestiones que no se están difundiendo, dar a conocer cuestiones que están escondidas en la realidad, o por el ecosistema mediático dominante, que no son abordadas, o que son abordadas en forma deforme, informadas a propósito. Y en eso buscan información. Por eso nosotros buscamos una información específica, hacemos nuestras propias investigaciones para difundir otra cosa, para hacer otro aire. Bueno, creo que se le da un lugar social muy importante, porque hay un descreimiento respecto de otras instituciones fundantes de lo social, como las instituciones estatales, las instituciones, digamos, la política, la dirigencia social, de las sociedades intermedias, de las asociaciones intermedias. Entonces, la prensa de repente ocupa un lugar que quizás, moralmente, no sé si le corresponde, tanto como la sociedad se lo está otorgando, porque creo que la prensa hoy en Argentina y en el mundo está dominada por la lógica financiera, la lógica del negocio. Entonces, las noticias son tratadas como mercancías y en ese sentido, la prensa, los periodistas, terminamos siendo agentes de ese negocio, digamos. En realidad terminamos siendo servidores de un interés privado. Y no servidores del interés público. Bueno, lo que queremos hacer, y creo que hay dos lugares donde básicamente se hace, que son los medios públicos y los medios sociales, de comunicación, hay que hacer esa otra comunicación donde la información es un bien social. Creo que se está demorando muchísimo. Creo que debería aplicarse con mucha mayor energía. Creo que debería ser algo que realmente todos obedezcan, porque es un nuevo régimen, es uno de los más avanzados del mundo. Y creo que seguimos sufriendo después de varios años en culpa. Por supuesto, parte de la culpa es de la situación del monopolio Clarín, que frenó esta ley durante años, pero una ley aprobada en agosto del año 2009. Cinco años después podemos decir que ha habido pocos avances desde lo que es la autoridad de aplicación de esta ley. Creo que ha habido grandes avances en lo que es la construcción social de las bases, de la infraestructura de lo que va a ser la nueva comunicación. Pero esas organizaciones sociales que se han desarrollado, esos nuevos espacios de producción de contenidos, de generación de ideas, requieren más apoyo, requieren más plata, requieren más políticas públicas. Y no solamente del Estado Nacional, sino de las provincias y de los municipios que están completamente afuera de todo esto hasta el día de hoy. Creo que tiene que haber una mayor implicancia, implicación de la política, de los dirigentes estatales, del Estado Nacional, de los estados provinciales, municipales, para hacer realidad el nuevo mapa comunicacional de la Argentina.